Vaya que se tomaron su tiempo con noticias sobre este universo, y es que luego de Godzilla vs. Kong, del cual tenemos un video en el canal, el Monsterverse de Warner y Legendary Pictures estuvo ausente del ojo público durante un buen tiempo, con apenas algunos anuncios como una nueva película de estos titanes y alguna que otra serie de streaming. No obstante, el pasado 19 de abril el internet recibió una sorpresa al subirse en redes oficiales y canales de YouTube un teaser de la próxima película del Monsterverse, esta llevará como título Godzilla vs. Kong The New Empire, y como era de esperarse este teaser es poco esclarecedor, en él solo vemos a un primate gigantesco sentado en un trono de piedra, y a su alrededor hay esqueletos de otros titanes. No obstante, llama la atención los cráneos de Godzilla vs. Kong, o lo que podrían ser sus antepasados, dando a entender que este primate será el villano de la película y la razón por la cual los dos titanes alfas de este universo deberán unir fuerzas. Eventualmente, el primate mira a cámara de forma retante. El resto de la información es la misma que se mencionó poco tiempo después de anunciarse esta secuela de forma desapercibida. Parte del staff y cast de la cinta anterior volverán para esta nueva entrega. Como dije, llama la atención que antes de este anuncio sea poca la información brindada. Desde ya le prendo velitas a todos los santos para que el Monsterverse de una vez la rompa en el cine. Este universo tiene potencial de sobra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!